Amara se encarga de rastrear contactos para la autoridad sanitaria local. Habla con personas que tienen COVID-19 y con cualquiera que haya estado en contacto con ellas. Amara recibirá información más precisa si entabla una buena relación con las personas con las que habla. También tendrá más éxito en conseguir que sigan las instrucciones de la autoridad sanitaria local. Karim ha estado en contacto con una persona que tiene la COVID-19 y por lo tanto podría haber contraído la enfermedad. Amara lo llama, se presenta y le explica por qué llama. Le dice a Karim que la conversación es confidencial y que toda su información personal es privada. Amara sabe que el éxito del rastreo de contactos depende no solo de lo que le dice a Karim, sino también de cómo lo dice. Amara elige sus palabras cuidadosamente cuando habla con Karim. Realiza diferentes tipos de preguntas para obtener información específica de él. Amara escucha atentamente a Karim. Utiliza sus propias palabras para repetir y confirmar lo que él ha dicho. Así Karim puede estar tranquilo de que Amara lo está escuchando. Y también ayuda a Amara a comprobar que entiende lo que Karim está diciendo. Amara no se apresura en la conversación. Hace pausas a fin de que Karim tenga tiempo para pensar y terminar lo que está diciendo. Mediante palabras pequeñas como entiendo o mm-hmm, le indica a Karim que aún lo sigue escuchando. A lo largo de la entrevista, Amara no solo escucha a Karim lo que dice, sino que también trata de entender lo que siente. Después de enterarse de que es posible que haya estado expuesto a la COVID-19, Karim está muy preocupado por su salud. Amara responde a todas sus preguntas y le demuestra a Karim que se preocupa por su bienestar, mostrando preocupación y ofreciendo palabras tranquilizadoras. Amara controla a Karim todos los días durante el tiempo de cuarentena de 14 días. Por medio del fomento de la confianza y la comprensión, entabla una relación profesional positiva con él. Esto le permite proporcionar el mejor cuidado y protección, tanto para Karim como para la comunidad. Cuídese, proteja a su comunidad, haga la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!